En este video vamos a ver el tema de merge. El merge va a ser la unión del contenido de una rama hacia otra rama. Digamos que nosotros tenemos nuestra rama maestra en este estado. Y nosotros queremos trabajar en un nuevo feature que va a ser de contra experimental y de repente no va a quedar al final. Vamos a hacer una rama. Le damos de nombre, por ejemplo, a. Y aquí podemos continuar desarrollando sin molestar a la rama maestra. Pero una vez que ya terminamos el feature y lo queramos dentro de nuestra rama maestra. Vamos a tener que hacer un merge. Un merge gráficamente es simplemente el hecho de pasar todos estos cambios hacia la rama maestra. De esta manera se puede continuar el desarrollo aquí sin ningún problema y se tienen todos los cambios que se hicieron en este lado. En este lado. El problema empieza cuando hay más de un desarrollador. Puede haber el desarrollador B. Que también hizo una rama. Y también está trabajando en paralelo. El problema va a ser, en este caso. Cuando el desarrollador B. Intente hacer el merge. Hacia la rama maestra. Le va a salir un mensaje de que. Esta rama maestra ya no está en este estado inicial en el que la dejó. Sino ahora está en este nuevo estado. Que contiene este nuevo feature. Para lo cual vamos a tener que ver un poco de resolución de conflictos a la hora de hacer merge. Lo que se tendría que hacer usualmente es. Simplemente. Jalar estos nuevos cambios. A esta nueva rama. Primero haces un pull. Luego. En este nuevo estado. Ver si existe algún conflicto. De archivos. Si es que yo tengo un archivo llamado. Texto. Y. La persona A. Modificó este texto. Para que. Para que diga. Su nombre. Y esta persona B. Lo ha modificado para que diga el suyo. Entonces acá dice A. Y acá adentro dice B. A la hora de que. La persona B. Jale sus cambios. Va a existir este conflicto. Lo cual. Lo bueno de Git. Es que le permite a cada uno. Resolver los conflictos. De la manera que. Que uno desee. La persona B. Va a tener que preguntarle a la persona A. Si es que este cambio le importa. O si es que es muy importante. Y en base a eso. O puede crear un nuevo archivo de texto. Puede modificar el mismo archivo de texto. Y quedarse con el suyo. O quedarse con el archivo de texto de la persona A. Una vez que esto haya sido. Resuelto. Ya va a poder hacer el. El push. De sus cambios. A la rama maestra. Y todo va a continuar. Fluido. Entonces. Para poder. Empezar. Vamos a aprender. El. Comando stash. El comando stash. Este. Nos sirve. Para guardar. Los cambios. En los que uno esta trabajando. Sin necesidad de hacerle commit. O push. A la rama maestra. Esto es particularmente útil. Sobre todo. Cuando. Cuando uno esta trabajando. En un nuevo feature. De vuelta. Tenemos nuestra rama maestra. Acá. Nuestro master. Entonces. Yo aquí. Saco una nueva rama. Pongo el nombre A. Y me pongo a trabajar en mi feature. Sucede. Que. En mi rama maestra. Existe un error. Que esta. Que no le permite trabajar. A la persona B. Y que estaba rompiendo el juego. Por ejemplo. Yo lo que podría hacer. Es hacer un commit. De mi rama. Regresar a esta otra rama. Crear una nueva rama. Y arreglarlo ahí. O. También. Lo que podría hacer es. Guardar todos estos cambios. A través de una stash. Y una stash. Lo que va a hacer. Va a ser. Guardar. Todos los cambios. Que no hayan sido. Comiteados. En un lugar. Aparte. Entonces. Ya no voy a tener esto. En mi stash. Voy a tener. Estos dos últimos cambios. Estos. Esto se va a borrar. Y yo aquí. Ya podría. Trabajar. Cualquier. Este. Fix. Que necesite hacer. Para que la rama maestra. Funcione. Entonces. Lo voy a poner de otro color. Aquí yo trabajo el fix. Luego le hago un. Un merge. Para que esto continúe. Y luego yo podría regresar. A lo que yo estaba haciendo. Utilizando el comando. Stash. Apply. Entonces con un. Git stash. Apply. Lo que voy a hacer acá es. Regresar a mis cambios. Estos. Y en la rama maestra. Si es que alguien quisiera. Si. Este. Si la persona ve. Quisiera hacer su propia rama. Entonces. Acá tranquilamente. Podría. Jalar. Una rama de este estado. Que ya está corregido. Y a mí me va a permitir. Seguir trabajando. En el feature. Que. Yo estaba desarrollando. El cambio. Es bastante útil. Para. Guardar cambios. Que todavía. No están terminados. Si es que. Necesitas hacer un cambio. En. En la rama maestra. O quizá. En tu misma rama. O quizá. Te olvidaste de hacer un commit. O quizá. Te olvidaste de. De salvar algún cambio. Ahí. Con git stash. Le puedes resolver. Vamos a ver ahora el caso práctico, vamos a abrir el bash, por si acaso voy a hacer un git status, ahora tengo un commit, voy a hacer un push, para que ya no, ok le hice un push, y ahora hagamos un ejemplo, yo empiezo a añadir archivos, de lo que sigo trabajando y sigo añadiendo, y ahora quiero, me piden que arregle algún tema en el gitignore, yo si es que hago algún cambio en el gitignore, digamos que le pongo un enter acá, le pongo un A, lo salvo, si yo le pongo un git status, le hago un commit, y le hago un push, yo voy a hacer un push del cambio que me pidieron en el gitignore, pero también de mis archivos, y esto quizá, yo todavía no lo he terminado de trabajar, entonces no me conviene, lo que podría hacer ahí, si es que no quiero estar haciendo nada más git add, y aquí mencionar la ruta del archivo, copy, click on paste, para no estar haciendo esto, porque quizá no solamente he modificado el gitignore, sino muchos más archivos, yo lo que podría hacer, vamos a remover lo que añadí, ya que si, status, ya, tengo estos nuevos archivos, mi gitignore esta como siempre, entonces ya, me piden que haga en el cambio del gitignore, yo le puedo dar un git status, oh, no añadí estos archivos, entonces no los estoy dando, ahora si, ahora si son modificaciones dentro del repositorio, y ahora si es que le hago un git status, han visto acá que ya no existen, si hago un git status, el repositorio va a estar igual al último commit, el último commit, era sin esos archivos, y con el gitignore acá ha cambiado, entonces, yo ya podría hacer cualquier cambio que necesite aquí, quizá no es when, quizá es when, no sé, bueno, en verdad soy buen, pero es un ejemplo, entonces, yo ya podría realizar cualquier cambio que yo quiera, hacerle commit, hacerle el push, y luego continuar mi trabajo, nada más haciendo, un git, stash, apply, y ahora me muestra, lo nuevo que se le ha puesto, que puede ser un nuevo archivo, puede ser un archivo modificado, etc, etc, puede ser un archivo quitado también, esto es muy útil a la hora de resolver conflictos, ya que nos permite regresar al, al estado inicial, del repositorio, del último commit que se había realizado, entonces, nos permite resolver algunos conflictos, que quizá se nos pasó y cambiamos un archivo, y ese archivo está, está haciendo conflicto con, con los nuevos cambios, vamos a hacer un stash, jalar, estos nuevos cambios, y luego un stash apply, para, para poner nuestros cambios encima, aparte del apply, cabe mencionar que existe, el git stash drop, y el git stash pop, el tema con el apply, es que nada más, ha aplicado los cambios que había en el stash, pero, no los ha, no los ha borrado, uno puede hacer varios stash, y se va a crear una pila, llena de nuestros stash, si es que queremos borrarlos, este, podemos hacer un, git stash pop, perdón, el git stash pop, lo que hace es un apply, y un drop, el git stash drop, voy a hacer de nuevo git stash, ahora si, ya, voy a hacer un git stash apply, y si le hiciera, a ver que pasa si es que le hago un apply de nuevo, ah, perdón, no, git stash apply, bueno, en este caso me aplica los mismos cambios, si es que ya no, quiero borrar mi stash, un git stash drop, va a borrar, un git stash drop, va a borrar el último stash que tengamos, que hayamos hecho, entonces si vuelvo a intentar un git stash apply, oh, yo ya tenía otro stash antes, bueno, si es que, le volvieran a hacer un git stash apply, y no hubiera más stashes, le va a decir que no hay más stashes, voy a hacer un git stash de nuevo, vamos a hacer un reset, listo, así, y entonces si es que, si es que, quisiera limpiar su stash, se utiliza un, git stash apply, y luego un git stash drop, pero, git, también te ofrece el git stash pop, que fue lo que utilicé hace un rato de casualidad, para aplicar el stash, y luego borrar, es bueno tenerlo en mente, y ahora si, vamos a empezar con los merge, existen, distintos, tipos de merge, unos pueden ser bastante simples, de, cuando no existe ningún conflicto, otros son, merge con, con varios archivos, y, cuando existen conflictos en archivos no binarios, y en archivos binarios, primero vamos a empezar con el, con el caso más simple, entonces, voy a crear una nueva rama, y la voy a llamar, rama, rama, a, y aquí, voy a empezar a, hacer cambios, voy a añadir, varios archivos de nuevo, y voy a copiar y pegar este mismo, documento, luego voy a hacer un, de status, voy a añadir estos nuevos documentos, y, los miembros, se va a hacer un, 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 Y como no existe esta rama en el repositorio, en la nube, no existe en el origen, no tengo por qué darle push, sin embargo, si es que yo ya quiero que estos cambios existan, en lugar de subir mi rama, como digamos que ya estoy seguro que estos cambios son los que quedan y me gustaría que el master lo tenga, yo podría ir al master, ven que se han desaparecido porque no existen estos cambios acá, y le podría dar un git merge y la rama a la cual quiero hacer merge, esta es la rama a. Aquí tenemos el merge, si es que lo quisiéramos ver de una manera un poco más gráfica dentro de la consola, podemos hacer un git log, luego doble raya, one line, espacio, doble raya, decorate, espacio 2, doble raya, graph, y all. Entonces acá tenemos desde el initial commit, los tags que creamos, podemos ver como se bifurca, esta es una de las ramas que yo creé, otra rama, y acá el master y la rama a se encuentran en el mismo commit, ya que los cambios desde la rama a han sido combinados a través del merge dentro del master, como en el master no existía ningún cambio que haga conflicto con los documentos que ha añadido, no me ha votado ningún error. Ahora vamos a intentar hacer que nos bote un error, entonces acá en esta rama maestra, le voy a dar un git status, me ha decidido de que tengo un commit extra porque esto es nuevo, y lo ha lado tiene el commit de la rama a, entonces le voy a hacer un push, mientras que se está haciendo push, uno si quiere puede modificar los archivos, no existe ningún problema, ya que esta copia existe acá, y de acá es lo que se está mandando. Entonces, digamos que en este documento quiero poner copia número 3, y lo grabo. Yo hago lo mismo, git status, existe este nuevo cambio, git add, git commit, aquí, identificador, copia 3, git push, y regresemos a la rama anterior, con el checkout, y aquí, yo también le voy a hacer un cambio, a la copia 3, que es cierto que dice que es la copia 3, pero en verdad sería la copia 4, porque esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4. Entonces, copia número 4. esto podría pasar cuando se está trabajando con varias personas, ya que es diferentes personas, entienden la misma manera, y le voy a hacer un add, git commit. la misma cosa, de diferentes maneras. Entonces, quizá no hay respuesta correcta, porque técnicamente esto no es una copia, sino estas son las copias, o si lo consideras todo, si vendría a ser la cuarta copia. Entonces, ahí va a ser cosa de comunicación con el equipo, pero va a ser imposible que no se cometen errores tarde o temprano. Entonces, en este caso, si yo quisiera subir este nuevo cambio, checkout, y aquí hago el merge, entonces estoy en mi rama master, le hago un git merge a la rama A, me va a salir este mensaje. Auto-merging, new text, document, copy 3, conflict, content, automatic merge, fail. Fallo el merge automático porque los dos están cambiando los mismos archivos. Si es que se añadiera un nuevo archivo, o si la otra rama hubiera modificado este documento, este copy 2, y esta rama hubiera modificado el copy 3, el automatic merge si hubiera sido successful. Y no te hubiera arrojado ningún problema. Más bien, eso es lo que se llama un fast forward, ya que no necesita crear mensajes de commits, ya que se puede hacer automáticamente. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Existen varias maneras. Primero podemos ver que existe dentro de este documento. Y dentro de este documento me va a decir que en la cabeza o en el head, que vendría a ser el último commit dentro de la rama maestra, existe este texto. Y en la rama A existe este otro texto. Para solucionar este tipo de conflictos, tienes la opción de abortar el merge, solucionar el problema, y luego intentar el merge de nuevo. Entonces, yo acá puedo hacer un git merge, dos rayas abort, y esto es igual a que no hubiera corrido este comando. Entonces, regreso a mi otra rama. Puedo regresar a mi otra rama y ya sé cuál es el punto que me está dando errores. Entonces, con un checkout puedo regresar a mi rama, entrar acá, modificar esto, para que sea igual a este. O también puedo borrar el cambio que he hecho, y luego volver a hacer el merge. Otra forma de arreglarlo, sería arreglando el mismo archivo en el lugar donde hace conflicto. Entonces, git merge rama A, y este es el archivo que me hace conflicto. Aquí se ve feo, así que lo voy a abrir en el otro editor. Aquí está. Entonces, el encargado de resolver esto, va a ser quien sea que mande. Y digamos que lo va a poner como copia número 4. O para ninguno de los dos. Archivo número 4. Se graba. Y ahora, si hay un git status va a estar igual. Los dos modificaron. Pero como yo ya he hecho la resolución del conflicto, yo puedo añadir el archivo. Si es que hubieran varios cambios, sí les recomiendo hacer un add individualmente. Ah, bueno, y me veo terror es porque tiene espacios. Y se resuelve utilizando este tipo de caracteres. Pero para ahorrarme el tiempo. De frente a. Ahora si hago un git status me va a salir como si ya estuviera resuelto el conflicto. El master sigue en un estado de merging. Y ahora, git. Como si ya está añadido. Está en modo staged. Entonces si hago un commit. Lo voy a llamar. Feso. Selección del conflicto. Archivo. Copio. 3. Y ahora ya está. La rama ha salido de un estado del merge. Y si hago un git. Status. Me va a salir que tengo otro commit más. Que ha sido esta resolución. El problema del merge. En este caso. Se trata de un archivo no binario. Que es un archivo de texto. Un archivo. Como la licencia. Que no necesariamente. Te dice que es un archivo de texto. Pero si lo intentas abrir. Con un editor de texto. Te sale acá. Si intentas abrir un archivo binario de esa manera. Por ejemplo. Este Uproject. También es un archivo. Que se puede abrir con texto. A ver. Content. Starter content. El audio. A ver. Un Uasset. Si intentas abrir con un notepad. Va a salir. Caracteres que no se pueden reconocer. Ya que nada más son leídos por el mismo programa. Que lo utiliza. Que es el. Unreal Engine. Entonces. Si es que. Se realiza algún cambio en este Collapse Queue. Dentro del Engine. Yo no lo voy a poder resolver con mi. Con mi. Con mi. Con mi notepad. Imposible. Entonces. Ahí. Ocurre el tema. De que. Yo no puedo resolverlo. Cambiando. El texto. Si no. Voy a tener otras opciones. Como. Elegir. Cuál de los dos. Archivos. Yo quisiera tener. Por ejemplo. Aquí voy a hacer. Otro cambio. O de repente. Funciona así. Git. Checkout. Rama. A. Y recordemos. Que esta rama. Está más atrás. Del. Que nuestro. Master. Entonces. Los dos. Han modificado. El mismo archivo. Creo que uno tiene. La resolución. Voy a intentar hacer. Un merge. De repente. Si coge. El hecho. De repente. No. Voy a intentar. Y si. Si coge. Que. Ese archivo. Ha sido. Cambiado. Y. Si. Yo. Entro aquí. Este. Se va a llamar. Archivo. Número 4. Entonces. Voy a hacer. Otro cambio. Y. Checkout. Master. Checkout. No. Creo. Click. Add. A. Click. Commit. Y. Antes de darle. Enter. Voy a coger. Text. Document. Y. Le voy a poner. Cualquier cosa. Lo voy a guardar. Le voy a dar. Un enter. Ya. Ya. Tiene. Este nuevo cambio. Para cerrar. Checkout. Rama. A. Y. Aquí. En este cambio. Aquí. Le voy a poner. Lo voy a guardar. Hit. Status. Acá. Si es que. Yo sé. Que no he hecho. Ningún. Hacia. Esta rama. Yo. Lo que. Podría. Hacer. Un. Un. Has. I. Le voy a poner un. El. E topple. Para que de estos cambios. Y luego. Me acerca qué calibro error. Vamos hacer eso. Bueno. Puedo intentar. Un merge del frente. Me acercao. Que Ew. Que hay errores. Que se puede sobreescribir. Aborte inmediatamente. voy a añadir el archivo o, en lugar de añadirlo de frente a un git stash status, puedo ver mis git stash a través de git stash show existe este que es el cambio al gtxt así que yo abro esto de nuevo no debería haber nada entonces con mi repositorio vacío yo podría hacer git merge master ahora ya tenemos el nuevo cambio y le voy a dar un git stash apply existe este conflicto y aquí yo podría elegir si es que no puedo resolverlo de esta manera a través de el editor de texto ya que es un archivo binario yo podría elegir si me quedo con el mío o me quedo con el nuevo esto se realiza a través de git checkout dos rayas entonces si es que quiero mi archivo o este theirs si es que quiero su archivo entonces usualmente el master manda así que voy a quedar con el con el archivo del master voy a utilizar el theirs porque yo me encuentro en la rama A y cualquier cambio mío va a ser ours entonces git checkout theirs y le voy a poner este nombre creo que puedo hacer esto y ahora si chequeo el new text document me va a mostrar el texto que había y creo que me he confundido y tenía que usar ours a ver vamos a probar probablemente de repente tenía que usar ours porque yo lo estaba jalando el archivo desde el stash y el theirs vendría a ser el stash y el ours como ya está en rama vendría a ser el A a ver vamos a probar si le hago un git status vamos ah me va a salir eso un git status no un git status no un git un git reset como que no quiere la cosa para regresar al ultimo commit si le pongo en el text document asi esta bien entonces ah ya este ultimo commit ha sido con los nuevos cambios que he jalado del master ahora si voy a hacer un git status apply ok lo voy a ver mejor con esto ya el upstream el upstream es el nuestro y el stash va a ser el theirs porque el nuestro va a ser lo que sea que esté en nuestra rama y como nosotros hemos jalado nuestros cambios primero entonces este A ya es parte de nuestra rama y este B ya es algo externo ven que es fácil confundirse a la hora de de elegir cual cual modificador cual modificador si theirs o ours entonces ahora si voy a usar hours esto me va a decir que ha reloadeado y se ha quedado con el primer cambio que es A que era lo que buscábamos ya que este A viene del cambio del este dentro de la rama master usualmente la rama master es la que manda y ahí ya ya habríamos resuelto el conflicto si es que se tratara de archivos binarios ya que no como les mencioné antes no podríamos mencionar no podríamos perdón modificar el texto dentro por eso cuando se trabaja en C++ y en código es mucho más fácil resolver conflictos que cuando dos artistas tocan el mismo material se vuelve un dolor de cabeza como resolver ese ese conflicto a la hora de de hacer los MERS por último a veces son más archivos este los que tienen conflictos y esto te permite hacer seleccionar cual versión de un archivo quieres jalar pero también tienes este comando si es que quisiéramos hacer un merge voy a hacer el reset de nuevo para reset head no perdón hard para que borre todos los cambios que no hayan sido comiteados head para que vaya al último estado al último commit status esto sigue siendo lo mismo reload si ya git no no perdón master ah git stash apply ya ya podemos entender este error aquí este no estoy seguro si va a funcionar un git merge abort si no va a funcionar porque es un merge a través del stash bueno si lo estuviéramos haciendo entre ramas nos va a salir la rama va a estar en modo merge en este caso si funcionaría el merge abort en nuestro caso este en especifico no voy a resetear pero digamos que yo ya sé que voy a tener errores ya hice la abort del merge y me quiero quedar con todos los cambios de un lado yo puedo utilizar git merge luego una raya x y aquí puedo decir hours o theirs en este caso quiero hours para quedarme con el a y la rama con la que quiero hacer merge que es master le doy enter es por ramas bueno la rama ya esta hecha entonces me sale up to date porque tiene el mismo cambio pero si es que existieran mas cambios en lugar de que se genere un conflicto va a tomar todos los archivos de la rama que considere hours si usamos theirs va a utilizar la otra rama entonces de esta manera nos evitamos tener que elegir uno por uno a la hora de solucionar cambios cuando solamente es escoger entre un archivo y el otro ahora si por ultimo me gustaría hacer la conexión del proyecto con con source control dentro de Unreal y acá en real tiene un un plugin por asi decirlo que le permite conectar con diferentes servicios los mas populares son Perforce y y svn me parece que es si y hace poco bueno no tampoco pero han tenido integración con con git ha estado en alfa ahorita esta en beta ojalá lo terminen algún día pero si funciona bastante bien en el hecho de que nos marca los archivos dependiendo del estado en que esta si es que es un archivo nuevo nos marca que este esta en símbolo de interrogación ya que no sabe si es que tiene que considerarlo entonces en ese caso se le añade si es que tiene un símbolo de exclamación quiere decir que ha sido modificado y asi es una manera visual de ver de que archivos están siendo tomando tomados en cuenta a la hora de utilizar el repositorio vamos a esperar que cargue para mostrarles como hacer este esta integración ya cargó mi proyecto y acá lo tienen usamos control connect en provider ah perdón subversion perforce y git que esta en beta vamos a darle click en git si por alguna razón git no le saliera en windows no en edit plugins source control le aplican este check para que este inhibe ahora si aquí le van a poner el path de su git que es en donde sea que lo hayan instalado por defecto esta ruta esto se va a poner automático el username va a salir ese username que se que seteamos a la hora de crear el repositorio en la nube que era user.name este dos rayas global config una cosa así no recuerdo muy bien y el email también va a salir el email que setearon ahí entonces aceptan los settings y me dice que la conexión ha sido successful aquí yo puedo ver mis archivos y si yo realizar algún cambio en ellos quizá le voy a cambiar este lightmap resolution entre dos lo grabo me va a salir un icono que ha sido modificado en este caso es un check lo mismo va a salir si es que modifico algo acá es por si acaso no se que estoy haciendo acá simplemente estoy modificando los puntos también puedo crear cosas blueprints puedo crear un nuevo blueprint actor enter aquí le sale el símbolo de interrogación porque como es un nuevo archivo no sabe si meterlo dentro de de este de del repositorio entonces le podemos dar clic derecho source control mark for add para que lo tome en cuenta a la hora de hacer un un commit lo mismo va a pasar acá puedo hacer un check-in refresh history ver la diferencia este contra el depot o inclusive puedo hacer un revert que a veces es muy útil cuando uno está jugando en un real con los valores y y comete algún error simplemente le puedo hacer clic revert el file que quiero hacer revert revert entonces ahora si entro ese cambio que le hice en el lod group ya no está genial ¿no? ahora también te permite hacer el check-out de modify files digamos que quiero este blueprints le voy a añadir un comentario con la let tecla C comentario está bien compile funciona yo puedo hacer aquí un check-out modify files bueno mi check ya está en todo eso y ahora puedo hacer un submit al al source control me va a mostrar todos los los archivos que he modificado que he creado yo puedo quitar el check si es que no quiero incluir alguno y aquí le puedo dar el mensaje de commit y aquí ok commit committed que rama lo ha hecho y con su mensaje de commit si yo voy aquí puedo hacer un git log y aquí me sale lo mismo que hicimos a través de de la ventana de comandos pero dentro del del editor otra cosa muy interesante es que yo puedo entrar a este por ejemplo bluepint poner file y el div el div nos permite ver las varias versiones que existen de este mismo archivo este es la revisión 1 el initial commit y este es la revisión actual entonces vamos a ver esta esta revisión y nos permite comparar nos permite comparar los settings que yo tenía en los defaults nos permite comparar que componentes existen y también sus settings y nos muestra donde están las diferencias en este caso aquí hay una aquí hay un esto de commit y acá no nos permite buscar en los blueprints dentro de los gráficos inclusive esta es una versión antes y en esta versión antigua yo podría copiar ciertos nodos para pasarla a esta nueva versión entonces yo acá podría pegar esto o si no estoy en el mismo en el mismo archivo yo podría crear un texto aquí pegar lo que sea que haya copiado en blueprints y luego seleccionarlo todo copiar y en un nuevo grafo ponerlo es bastante útil esa funcionalidad nos sirve sobre todo cuando existen conflictos en el merge aquí este cuando nos encontramos con un merge conflict nos va a mostrar los conflictos que existen y qué soluciones nos da o sea lo único que nos hace esta herramienta es mostrarnos gráficamente sobre todo en blueprints es bastante útil en qué parte del código está el conflicto y cómo difieren los dos blueprints que tenga por acá en este caso no hay ningún conflicto así que no me va a mostrar nada voy a hacer cambios rápidos este para poderles mostrar esta parte como voy a tener que cerrar mi proyecto hacer este irme a la rama master check out master ok pero ahí dice check out si ah ah luego voy a mandar todo el stage y aquí voy a abrir de nuevo mi proyecto para hacer cambios y abro mi proyecto y abro mi proyecto starter content blueprints voy a trabajar con este ceiling y le voy a poner este comentario uno de branch luego el begin play y aquí un print y aquí un print a esto le voy a dar commit cambio en la lámpara cambio en la lámpara voy a cerrar regresar a mi otra rama a git status git status por si acaso déjame arreglar esto del gitignore ya arreglé lo del gitignore git status todo bien voy a cambiar la rama ahora aquí ahora aquí voy a abrir mi proyecto de nuevo en starter content voy a buscar el blueprint que modifique aquí no deberían estar los cambios que hice acá voy a hacer un override de alguna función quizá un point damage y un print ahora acá voy a hacer un commit bueno voy a poner en castellano añadido point damage override ok ahora voy a intentar hacer el merge primero un git status siempre por si acaso a este lo añado no me causa ninguna ningún inconveniente esto es porque he hecho el el setup de del source control dentro del editor me parece y ahora si voy a intentar hacer el merge git status a ver que pasa si le hago un git stash o bueno esto ya ok no no ya esto ocurre porque estoy intentando hacer un merge cuando tengo el editor abierto usualmente antes de utilizar cualquier tipo de comando cierren el editor sobre todo cuando es un cambio de rama o cuando quieren hacer merge ahora si status voy a hacer de nuevo esto git status y ahora un git merge me van a salir estos errores si pongo un git status me van a salir de una forma mas clara y bueno estos no me importan mas me importa este el del blueprint porque estos son logs es un punto ini que tranquilamente se puede arreglar desde cualquier editor de texto entonces ese es el que mas me importa el uasset el uasset es un archivo binario ya que lo utiliza unreal entonces si yo lo lo busco lo voy a buscar en lo que carga mi proyecto blueprint ceiling me va a salir todo este texto rarísimo y no me va a salir exactamente cual es el error y así me salga no voy a saber como corregirlo imposible aquí símbolo de exclamación me indica que existe un merge conflict le doble click ahorita este esta es la versión de esta rama si le pongo merge ahora si me sale estos paneles que ya les había mostrado antes pero me muestra tres uno es del source remote esto es el remote es lo que sea que esté en el origen o en la nube el base es este la revisión o el el archivo que estamos jalando desde este la otra rama que en nuestro caso es la rama del master y el target local es el archivo el archivo actual o sea este que tiene el point damage a ver vamos a ver si dije no me he equivocado aquí en estas cajas salen de otro color ya que esas son las que han cambiado entonces aquí tenemos nuestro código el point damage de nuestra revisión local la del source o remote o también en nuestro caso el master aquí está lo que habíamos hecho y esta base me parece que es antes de cualquiera de estos campos ya que no tiene ningún tipo de código ni nada aquí podemos inspeccionar inclusive más a detalle que se ha cambiado si se ha añadido algo o si se ha borrado algo y acá nos da dos opciones es accept source accept target y finish map cuando sucede este caso que lo único que he cambiado es añadir cosas lo que se puede realizar es lo mencioné hace un rato copiar y pegar acepto el que el base en este caso voy a tomar como base el master accept source ya me sale que no hay ningún problema lo voy a abrir me debería salir este código y voy a pegar acá el código que había copiado de esta manera hemos integrado los dos cambios esto no va a funcionar si es que algún cambio es borrando ciertas cosas o cambiando ciertos valores o cuando existen varios cambios en diferentes funciones ya que copiar y pegar todo es un tremendo trabajo con un poco de dedicación y sobre todo si es que no se quiere perder trabajo ya realizado se puede lograr pero siempre es importante intentar evitar este tipo de errores lo lo más frecuentemente posible ya que nos hacen perder algo de tiempo y se pueden evitar simplemente comunicándose con el equipo o sea si yo voy a trabajar este blueprint les mencionas a todos no se a través de un chat grupal una llamada de voz o en la misma oficina oigan voy a tocar el blueprint ceiling light alguien más lo ha tocado si no para jalar los cambios y trabajar sobre la versión más reciente y también para avisar de que no se atrevan a modificar porque si no están interrumpiendo el trabajo se puede ver